Jajajaja Oh ¿Jugando con Miguel? ¿Pel Twitch? Eh, no estoy jugando en vivo, huevua Bueno, me lo cagan Jajajaja Que raro, ah No, este esta medio raro No, este esta medio raro No, este este de las propias que te Siento de comportar bien raro, huevua ¿Quien? Bastante ¿Quien sabe tu? ¿Quien sabe tu? ¿Quien sabe tu? La pinta es feliz Oh Oh ¿Qué pasa? ¿Me gusta la vista? no sé cuánto obvio pero voy a esperar a los 35.000 con un par de recarga de celulares y así contó 50 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo para ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo directamente no tengo udis manos! mañana sí estoy bien con mía LOL C***o, quién me está desarrotando ahora pide el le gustas el casco ah un perrito si y el diría buscar a Bojanic pero fría nada si, igual a ver qué una vez gana fuerte todas si 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 es un sueño si con el teclado de rober el cabezas te rompen elamados no ponen a algo rober el cabel ah 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 e ah da de allí lárgate DOL PERRAS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Tení que ser león! ¡Ahí volví Miguel! ¡Aquí está! ¡Ahí león está a tu derecha, huevón! ¡Eso! ¡Ah! ¡Guarda mi hija! ¡Lol! ah ¡Suscríbete! ¡Ven a toquear, dile! ¡No puedo ganar! ¡Ven a toquear, dile! ¡No puedo ganar! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Me está cegando? ¡Ahí está! ¡Me está cegando! ¡No, que ahí está! ¡¿Dónde está la pala?! ¡Pues a comer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Double kill! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú es bueno ver! ¡Caldrary! ¡Pues a comer este caso! ¡Caldrary! ¡Caldrary! ¡Saldrary! ¡Fargao! ¡Kaís pente! ¡Caldrary! ¡Panrary! ¡Aquí está solo ahí! Ahí voy a plantar en P Si, viene para acá, hay el disparo y cae Ahí, ahí, ahí Se mata, guarda Se fue, se fue para... Se fue para arriba Se fue para arriba P 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 ah no, si me escucho el que lanzo a la granada es Krautten mira un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira no me mató! ¡Maldito te salió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!